Hola, me da mucho gusto darte la bienvenida a este tutorial porque en esta ocasión te voy a enseñar a utilizar un programa que no necesitas instalar, que lo puedes bajar, bueno, puedes bajar tus videos, grabas tu pantalla, puedes grabarte a ti mismo, a ti misma dando la clase y esto solamente ingresando a su portal, ok? Entonces vamos a entrar a Google y en Google vamos a escribir Screen Cast-O-Matic, a mi me lo dan automático porque yo ya lo he utilizado, a ti seguramente te va a aparecer algo parecido a esto y le vas a dar clic en la página, entonces nos va a llevar a esta página en la cual si quieres puedes pasarle a español pero no está muy complicado, lo que tenemos que hacer es dar clic en Start Recording, ok? Y lo que te voy a mostrar es la versión gratuita, la cual solamente te puede dar 15 minutos de grabación, vamos a comenzar a grabar, te das cuenta que se está como digamos bajando un poco rápido por así decirlo, vamos a dar aquí en Average Screen Recorder y entonces ahorita me va a aparecer una imagen en la que me dice que ya puedo comenzar a grabar, ok? Mira aquí ya dice que ya vamos a estar listos, en algún momento va a comenzar a aparecer aquí en la pantalla y bueno, mientras aparece te voy a decir que para la versión gratuita, mira ya apareció, para la versión gratuita después de que terminas de grabar y publicas tu video, te va a aparecer una marca de agua en la esquina inferior izquierda que va a decir la marca Screen Cast-O-Matic, ok? Bueno, tenemos la ventaja de que tenemos tres opciones de grabación, una es solamente grabar la pantalla, la otra es que probablemente te quieras grabar a ti, entonces vas a aparecer tú en la pantalla y la otra es que puedes aparecer, eh, mientras, bueno, que la gente puede estar viendo lo que estás haciendo en tu pantalla y además te puede visualizar a ti y que tú puedes decidir en qué parte de la pantalla quieres estar, ok? Por el momento voy a estar con la web apagada, con la cámara web apagada y te voy a enseñar, mira, aquí tenemos 15 minutos máximo, si quieres más pues vas a tener que adquirir la versión Pro En la narración, ahorita me dice que no ha leído ningún micrófono, pero yo puedo escoger cuál de los micrófonos, a lo mejor tú tienes un micrófono conectado a tu computadora que tenga un mejor audio y entonces puedes seleccionarlo, si? Y además te da el ajuste, ¿no? Puedes ajustar el volumen automáticamente Y esto funciona para que haga pruebas con tu voz y de pronto no se oigan como unos ruidos muy extraños cuando estás grabando, ok? Ahí ya lo está ajustando automáticamente y puedes dar grabar, en grabar, estás hablando, hablando, hablando y después le vas a dar reproducir Y al reproducir lo que va a hacer es que te va a enseñar o vas a poder oír cómo es que se escucha tu voz, ok? Le voy a dar aquí, ok? Ahora bien, en el sonido del ordenador, este sí no te va a dar la opción, no vas a poder utilizar videos o algún audio de tu computadora porque no te lo va a grabar Eso solamente es para la versión Pro Vamos a comenzar a grabar, ok? Aquí por ejemplo, si yo deseara grabar mi pantalla, daría minimizar a esa página Y a lo mejor quieres ingresar a alguna página web o enseñarle a la gente algo Bueno, pues entonces ya vamos a comenzar a grabar y vamos a dar aquí en el circulito rojo Y te va a dar el 3, 2, 1 Comienzas a grabar y a lo mejor yo quiero enseñarle, este, cómo me voy a meter a alguna página web Y entonces voy a empezar a dar las instrucciones, ¿no? La ventaja es que ahorita tú ves mi cursor así, pero lo que hace Screencast es que te pone como un circulito amarillo, ok? En el que tú puedes, este, como que dar más intensidad o una mayor indicación para que la gente vea en dónde estás dando clic, ok? Bueno, vamos a dar aquí, a lo mejor hasta ahí ya quiero grabar y le pongo pausa Tienes dos opciones, o ya decidir publicar el video o a lo mejor una pausa para ingresar a alguna otra actividad Y luego otra vez le vas a dar grabar y entonces comienza otra vez 3, 2, 1 Y entonces te va a comenzar aquí a grabar y bueno ya le voy a dar aquí pausa y le voy a dar hecho, ok? En este hecho nos va a dar la parte de guardar y cargar o editar video Bueno, vamos a la parte de editar video, la cual por supuesto que una mayor edición te la va a dar con la versión Pro Pero digamos que tienes una básica, ¿no? Y esta básica lo que hace es que puedes agregar música a tu video Por ejemplo, le puedo poner esta de buenos días Por hacerlo rápido, tienes varias opciones que son gratuitas y libres Y mira, lo que te digo, lo puedes ver aquí, vamos a ponerle play para que veas cómo te marca el mouse Ok? Ahí yo ya lo estoy escuchando con un audio, probablemente tú no por el programa que estoy utilizando No estoy tan segura ahorita Pero lo que te decía, mira, ves el mouse, cómo te lo marca en un circulito amarillo Para que la gente vaya viendo en donde das clic Ok? Y bueno, a poner pausa lo que puedes hacer nada más es recortarlo al inicio Y recortarlo al final Es todo lo que puedes hacer en la versión gratuita Ok? Entonces también pues, esta situación que no te permite editar Pues a lo mejor puede ser una pequeña restricción Entonces lo que vamos a hacer es guardar archivo Y te lo va a guardar como un MP4 Le vas a poner el nombre Ok? Y en donde quieres que lo guarde, ¿no? Entonces vamos a explorar una carpeta Y bueno, tú ya ahí decides en donde quieres que te guarde tu video Vamos a dar ok Y le vas a dar publicar También puedes guardarlo directamente en YouTube Pero lo que yo hago también es que Puedes hacer estas grabaciones Y utilizar el editor de video de mi computadora El que tienes totalmente gratuito Mira, aquí ya dice hecho Y puedes explorarlo en la carpeta Ahí ya terminé Y también lo que puedes hacer es ingresar Es gratis el loggearte aquí Y te los guarda en la computadora En la plataforma, perdón De Screencast o Magic Vamos a ver Mi video tuvo que haber quedado aquí Aquí lo tengo Le voy a dar click Para abrirlo Y entonces aquí yo ya puedo visualizar mi video Con mi voz Con las instrucciones En MP4 ¿Ok? Bueno, hasta aquí lo voy a dejar A la parte de Screencast o Magic Si quieres ver cómo puedes editar Desde tu computadora Te lo voy a dejar en otro tutorial Y te dejaré en la descripción De la cajita O una tarjeta ¿Vale? Nos vemos Que estés muy bien Hasta la próxima ¡Gracias!